Y una buena noticia, porque con el nuevo sistema de ganancias, los inquilinos van a poder deducirlo en los alquileres. Seguramente va a haber que hacer algún trámite, no creo que sea nada fácil. ¿Cuál es el trámite, Laura? No, no, todavía no es un reglamento. No, se estima que no, porque viste que las descargas que se hacen en el formulario 572 desde la página web de la AFIP, te da las opciones para hacerlo, o sea, la posibilidad no es tan difícil. Igual si no estás ducho en el formulario, te cuesta. Sí, te cuesta y tenés que contratar a un contador que generalmente te ayuda, pero lo cierto es que todavía no está reglamentada la ley. Entonces estamos ahí. Estamos ahí, lo que sí sabemos es el texto. Pero era una cuenta pendiente, ¿no?, de que los inquilinos pudieran deducir ganancias. Sí, es un gasto el alquiler, o sea, uno considera que los gastos los deducís de las ganancias, entonces era importante que se considere, así como las cargas de familia, así como se considera el servicio doméstico, los empleados que uno tiene a cargo, eso también se considera, con lo cual era una cuenta pendiente que de alguna manera esta nueva ley de ganancias lo subsana. Igual no lo subsana tanto, ahora les voy a contar por qué, si les parece. Por ejemplo, los puntos más importantes en lo que se refiere al alquiler son los siguientes. ¿Qué se puede desgrabar? Hasta los inquilinos pueden desgrabar, como les decía, hasta el 40% de su contrato, del total del contrato, el 40%. Pero esto tiene un tope. ¿De cuánto es el tope? 4.330 pesos mensuales. Ah, no, pero entonces no es el 40% porque si te pasaste... O hasta 4.330 pesos mensuales. Con lo cual, si vos tenés un alquiler de 7.000, podés descargar hasta 4.330, ¿sí? O sea, ¿cuánto es el que...? ¿Cuál es un dos ambientes 4.330 pesos? Y depende de dónde. Y depende de dónde. Bueno, vamos a lo siguiente. ¿Quiénes van a poder deducir este impuesto? Bueno, podrán deducir los contribuyentes que no sean titulares de ningún otro inmueble. Es decir, que no tenés que ser propietario de ningún otro inmueble. Ni en capital, ni en provincia, ni en ningún lado del país. No tenés que ser dueño. No tenés que ser dueño, exactamente. Si vos alquilás tu departamento para alquilar uno más grande... No podés. No podés deducirlo, exacto. Y por último... Claro, eso que pasa. ¿Qué pasa si hay matrimonio o si el alquiler está en nombre de dos personas? Bueno, muy común eso, ¿viste? Parejas que es, van a vivir juntas, por ejemplo. Lo pueden deducir los dos. En ese caso, si el alquiler está en nombre de dos personas, entonces cada contribuyente puede deducir la mitad del contrato. Es decir, los 4.330 pesos promedio mensuales se pueden deducir por la mitad. Exacto, o sea, vos no podés deducir. Uno solo no lo puede deducir. Lo pueden deducir ambos, pero solamente la mitad de lo que se paga. Hasta el tope de 4.330 pesos. Y un dato importante. Vos sabés que muchos alquileres están en negro. Claro, porque uno va a pagar el alquiler y el propietario le hace un recibo, un recibito de esos que se venden en la librería. Informal, sí, claro. Bueno, esto para poder deducirse no va a correr más. O sea, lo que se va a necesitar es, primero, un contrato que esté en vigencia. Y segundo, el propietario te va a tener que hacer factura. Y te va a tener que cobrar el IVA si te está alquilando un local, por ejemplo. Porque uno piensa en vivienda, pero también existe el alquiler de un local que un comerciante lo puede deducir de ganancias, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahora se empiezan a formalizar los contratos de alquiler. Estaba leyendo por ahí algunas estadísticas que el 80% de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, solamente en la ciudad, están en negro. O sea, no están registrados. No están registrados.